La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news en La Clave. 92.9 ¡A vos! ¡Vamos Araujo! ¡Que está rabio! ¡Tenemos que incendiar! Bueno, bueno, empezamos a incendiar. Bueno, quiero hacer un comentario porque estas chicas están hablando justamente de las fiestas de la moranquía. De la coronación que increíble, que la va a transmitir en exclusiva TVN todo el día, ¿no? O sea, fíjense lo loco que es este país Chile y maravilloso que el sábado estamos transmitiendo la fiesta de la monarquía y el domingo, los mismos periodistas, la fiesta de la democracia. Estamos de locos. Y eso para mí, señores, tiene que ver porque Chile es un país increíble y bipolar. Hay que conocer bipolar. Y si Katy se llama Barriga y no tiene guata, Rodrigo se llama Delgado y hace dieta, Marcelo se llama Ríos pero es seco, Pamela se llama Giles pero es flor de viva, la doctora Cordero es un lobo, el minero Mario Casas no tenía techo, Jimena se llama Rincón pero no se relega, escalona, usa ascensor, espina, ya ni pincha renovación. Son los mismos de siempre. La UDI se define el popular. En la concertación quedó una son minorías y se transformó en la nueva mayoría y ahora no sé qué son. Y más encima, la constitución chilena la escribió un venezolano que se llamaba Andrés Bello pero era tan feo que la gente pensaba que había nacido en el lago Nes. Alonso se apellidaba de Ovalle y nació en Santiago. El otro se llamaba Carrera pero nunca fue a la universidad. El que más sabía de vacas era Mateo del Toro. Pimpón es muy tranquilo y se llamaba Jorge Guerra. Y Neruda era pelado pero vivía en la chascona. Para peor sufrimos de tsunamis y el océano se llama Pacífico. Trapacá está allá, va a llenar. Siempre está vacío en Calera de Tango. No hay argentinos en Casablanca, ningún gringo. Cabo de Hornos es más frío que la cresta. Santo Domingo fue fundada un miércoles. El mayor centro de padres está en la calle Huérfanos. Proseguro está en la calle Guardia Vieja. Monseñor Medina predica la pobreza y vive en la calle Cardenal Caro. ¿Y cómo se llama la comuna? Con menos árboles por habitantes del país. ¡El bosque, carajo! ¡El bosque, carajo! La definición de país según Pablo Araújo. Ya hablaremos de la monarquía, pero antes déjenme, por favor. ¡Qué locura de país! Hoy tenemos topis. ...de testigos de Jehová y los testigos de Jehová fingieron que no estaban. Un saludo a Franco Parisi, qué ironía, ¿no? Que con ese currículum se llame Franco, ¿no? Una persona... Increíble. Sí, sí, sí. Perdió tanto peso el partido de la gente que el auspicio SEMPIC. Más que con cara de velorio andaban todos con cara de narco funeral, ¿no? Porque como ustedes saben, la candidata Carla Áñez por tráfico de cocaína renunció. Bueno, era un poco previsible porque siempre Franco habló de bajar la inflación y aumentar el consumo. Él decía que era una fiel representante del partido de la gente que era su heroína, pero terminó siendo su cocaína. Y puede ser porque además cuando renunció al PRDG, la Carla pidió que le pagaran con billetes enrollados. Y el Cervel no hizo nada. El Cervel tiene tan... Es sin filtros, lo conduce a efeito. Bueno, señores, en un mundo donde vivimos con una sequía espantosa al punto de que Kika Acuña le pidió a Jesús que transforme el vino en agua. Ese punto también. Los temas que nos importan. La Medgala, bueno, tengo como 500 mil, pero voy a hacer solo dos porque no tengo tiempo. No, no, no. Si tienes tiempo. Si tienes tiempo. Degranemos la Medgala. Tu terapeuta te diría... Pero Pablo, te dieron lo que querías y ahora empiezas a quejarte. La que ustedes me dan pura. No, no, no. No te preocupes. No sé, voy a nombrar solo Aliso. Yo no sabía quién era Aliso. ¿La conocen Aliso? Aliso, sí. Maravillosa. Yo no, no sé. Yo soy milenia, tengo como mil años. No sé quién. Que dijo que estaba muy orgullosa de pesar 135 kilos. Sí. Dijo eso. Es tan gorda que si Dahmer la hubiera comido aún estaría vivo. Usó un vestido tan estridente que hasta Beethoven lo podía escuchar. Y un vestido tan negro que Cas lo quiso deportar. Bueno, eso sí. Un vestido más cómodo que empresario entrevistado por Iván Valenzuela. Un saludo justamente a Misa Central. Misa Central, perdón. ¿Misa? Me imagino la versión así con el... Sí, sí, sí. Misa Central. Un saludo a Iván que está de cumpleaños. Iván Valenzuela. Hoy. Antayer. Antayer. Por eso dice justamente la mención. Bueno, un saludo también a Juan Sutil que con sus empleados es como él más con los cohetes, ¿no? Los explota. No, 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 no. Saludo también a Cas que hizo justamente, bueno, qué lindo este, la parodia con la Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque los republicanos aman a Lucas. Jajaja. Bad Bunny también se presentó en la mergala. Sí. Su corbata y sus zapatos, su estola también, eran de un blanco de tal pureza que instauraron una orden de alejamiento de la nariz de Carla Áñez, por las dudas. Oigan, bueno, y también el tema que más nos convoca es justamente lo de la monarquía. Vamos a hablar de la monarquía, son las 8.54, en exactamente 120 segundos, Pablo Araújo hará un chiste final. Ahora. No, no, no. Tenemos 120 segundos, quiero hablar de la monarquía. Ok. Y ese chiste termina el programa, es el chiste bomba, Araújo. Y explota todo. ¿Ese es sin censura? Sí, es muy sin censura. Ya. No sé si hacerlo, me da miedo. ¿Día viernes? ¿En serio te da miedo? No, no, a mí no. Es viernes. Es viernes. A mí no me pagan, me quemé, chen. No sé qué locas tú, eh. Señores. Araújo, la monarquía. Monarquía, realmente, bueno, está todo, toda esta coronación está envuelta en el escándalo de infidelidad aparente del príncipe William con Kate Middleton, ¿no? Lo relevante de este afer demostraría que la historia una vez más se repite, ¿no? Porque William estaría calcando la conducta de su padre, el rey Carlos III, segundo, según la rejola, quien, como todos saben, desde que comenzó su relación con Diana, ya tenía como amante a... Camila. Camila Parker, una mujer que tiene la misma apariencia de Lady Di, si Lady Di hubiera sobrevivido al accidente. Bueno. Qué injusto que es en todo caso Harry con Carlos, porque Harry estaba en duda, el príncipe de Harry, pensá que Carlos le dio a Harry todo lo que un niño necesita. Le dio la mejor educación, le dio la mejor alimentación, le mató a la madre. ¿Por qué le guardaría tanto rencor, no? Y pobre, además, el príncipe Carlos, que ahora va a ser el rey Carlos, que estuvo esperando toda su vida eliminar al hijo, esperando eliminar a la madre, ¿no? Al revés de Bachelet. Bueno, pero la verdad de las cosas es que son de una flojera patológica. La realidad, esto es increíble. Fíjese que se supo que Carlos le paga a dos personas para que le ponga la exacta cantidad de pasta de dientes en su cepillo, que no puede pasarse de los 2,5 centímetros, y además le planchan los cordones de los zapatos. Menos mal que pertenece a la familia real. ¿Cómo será la imaginaria el nombre? Señores, bueno, este, y bueno, y ahora está, para terminar, voy a tirar un chiste bombita y nos vamos. Ya, bombita. A las 8.56, Pablo Araujo, el chat GPT del humor, el cerebro detrás de muchos comediantes sin cerebro. El alma de este programa. No, no, espérate, súper suavecito. No, espérate. A las 8.56, se pone, se pone el audífono y despide esta semana de Comparo en la Clave. Recuerden que volvemos el domingo, desde las 9 y a las 12 en la Clave, con todo. Suena desde ahora la bomba, la activamos. Que despida a él por las dudas. No, no, solo tiene que hacer el chiste, mirar a Jesús. A Jesús, justamente. Oh, my God. Yo pensé que iba dentro de unos años. No te puedo... Esto es maravilloso, ¿no? Mira a Jesús. Desde ahora todo chiste para Jesús. ¿Nos movemos con Frank hacia este lado? Ya, sí. ¿No hay tan lado? No, pero es una noticia verdadera porque Stormy Danny es justamente la actriz porno que estuvo involucrada con Donald Trump. Le confesó a la revista Vogue que era vegana ahora, ¿no? Es tan pero tan vegana que cuando hace el dragón le sale el not milk. ¡Oh, ya, 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 ya! MiCasino.com, la mejor web de apuestas de Latinoamérica. Presentó Copano.news en la clave.